Salir con las manos en alto, poner en alto la bandera de México y dedicarle a la pelea a todos los mexicanos. Y Zurdo, que sigan los éxitos, hermano. Gracias. Éxitos, papá. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Gilberto, el Zurdo Ramírez. No se pierdan mi super pelea. Es el 3 de febrero en Corpus Christi. Allá nos vemos. Un permiso complicado en Corpus Christi. Un peleador ganés. Dito que nunca ha peleado fuera de su país. Por cierto, primera pelea en Estados Unidos. ¿Qué saben que ha venido? No, no sabemos mucho de peleador. No hay una estrategia completa. Ya que no lo conocen muy bien. Pero nosotros mismos hacemos así. Quince de febrero está ahí abajo. Quiero poner esto, querido amigo. Están muy bien en 168. Nunca han tenido problemas de peso. Es un sacrificio, claro. Pero nunca han tenido grandes problemas. Están cómodos en las 168. Benavides y, por supuesto, el Zurdo. Mucha gente habla desde ya que puede ser una pelea sumamente histórica por la división en cuanto a los mexicanos se refiere. ¿Te imaginas ese combate? Claro que sí, esa pelea se tiene que dar. Se va a dar porque somos mexicanos. No se pertenece a los años, a los niños, a los niños, pero se tiene que dar con ellos. Estoy preparando 100% de las cosas de las cosas, a la vez, a la vez porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.